Nuestro segundo día de Clinical Days en gastroenterología, teniendo el tema de fisiología y fisiopatología digestiva, a cargo de nuestro gran ponente Luis Jara Marengo, que está cursando el séptimo ciclo. Luis, saluda a todos, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿qué tal? Me presento, soy Luis Jara Marengo, estudiante de medicina del séptimo ciclo, y pues el día de hoy vamos a hacer gracias a los Clinical Days en relación a la fisiología y fisiopatología digestiva. En cierta forma, la gastrofisiología, gastrología es un tema muy amplio, en cierta forma, porque contiene una gran cantidad de órganos, pero en este Clinical Days vamos a englobarlos de manera un poco más simple, así que vamos a ver, en cierta forma, la gastrofisiología, la gastrofisiología, un poco de los conceptos simples, también uno de sus fisiopatologías, ahí vamos a hablar un poco más, y vamos a especificar más que todo en la psigosis. En la psigosis hepática, acerca de también un poco de la hiptericia, y de pronto, un poco más que todo, unos conceptos básicos en relación a la pancreatitis aguda. Muy bien, vamos a comenzar la relación primero con fisiología, un cuerpo sanito, y comenzamos con compartir, ya. Vamos a hablar primero en relación al proceso de que ingresa la comida, es decir, la buca, hacia donde ya pasa en relación a los intestinos. Primero vamos a hablar acerca de la saliva. En cierta forma, ¿qué es la saliva? La saliva en sí es una sustancia líquida que va a tener, va a estar aproximado, nosotros vamos a secretar, aproximadamente entre 800 a 1.500 mililitros al día, en un promedio. Casi como 10.000 mililitros al día, nosotros secretamos. Y en sí su pH es alcalino, y además secretan iones de potasio y bicarbonato. ¿Y esto es por qué? La razón de esto es porque, como sabemos, por el equilibrio ácido-base, nosotros cuando comemos podemos dejar restos de comida, y eso se va a transformar en caries. Las caries tienen un pH más ácido. Así que, para contrarrestar estas caries con el pH ácido, ¿qué necesitamos? Algo alcalino. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo alcalino en nuestra boca que puede contrarrestar estas caries? Es la saliva. Por eso es que va a presentar este pH alcalino. Muy bien, vamos a ver acerca de la secreción de saliva, y es que va a tener dos tipos. La saliva va a tener, en cierta forma, dos tipos. Tanto una tipo sejosa y una tipo mucosa. La sejosa va a presentar una enzima llamada la tialina. La tialina, y es una sustancia, bueno, es una enzima más que todo, que va a ser principalmente, va a digerir a los almidones, mientras que en la mucosa va a ser la que va a secretar una saliva más de moco. ¿Y esta va a qué va a servir? Cabe mencionar también un aspecto muy importante, y es que en la gastrofisiología, toda célula que va a secretar moco tiene dos funciones, la lubricación y la protección. En este caso, el moco va a servir para la lúbrica y también para proteger. Aquí ven, encima que dije los almidones, y moco que lúbrica y también protege a la zona de la boca, de la saliva. Acá vemos también las glándulas salivales, que son la glándula pagótida, la glándula submanibular, y la glándula sublingual. En sí podemos mencionar que la pagótida es, más que todo específicamente, hay más saliva celosa, es decir, va a secretar más dialina, mientras que la mandíbula y la sublingual va a secretar las dos amas, va a secretar la celosa y la mucosa. Ahora bien. Bien, Luis, entonces ya sabemos cómo es la saliva, cuál es su componente y cuál es su función. Ahora bien, cómo es que se secreta, cómo es que se va a secretar todo esto. Y esto se va a dar gracias a los nervios parasimpáticos. Y para así, entrando más al tema, los nervios parasimpáticos son los principales responsables de las funciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque lo simpático, voy a escribirlo acá, lo simpático, más que todo, es algo más activo. Mientras que los parasimpáticos es cuando nosotros estamos un poco más que todo en reposo, estamos más que todo tranquilos. Voy a escribirlo. Por eso mismo es que los nervios parasimpáticos serán responsables de estas funciones gastrointestinales. Por ejemplo, como vamos a ver, la saliva. ¿Y esto cómo se va a dar? Se va a dar por unos núcleos, sencilla. ¿Por cuáles son los núcleos? Los núcleos salivares superiores e inferiores que están entre la protuberancia del cerebro. Digo, la protuberancia del sistema nervioso central. Ahora bien, estos van a ser estimulados como con estímulos táctiles. Es decir, cuando nosotros comemos, por ejemplo, no sé, una hamburguesa, estos estímulos táctiles van a llegar a los núcleos salivales por nervios parasimpáticos que van a ser los responsables de la secreción de la saliva. Además, estos estímulos táctiles serían entre la boca, la laringe, la língua, que se va a estimular todo esto. Y también va a haber algunos aspectos también que van a secretar esta saliva. ¿Cuáles son? Los sabores ácidos. También sonar que por estos sabores ácidos, es decir, que nosotros comemos, debe haber una mayor producción de saliva. ¿Por qué? Porque tiene que contrarrestar este ácido con algo alcalino. Por eso se va a producir más saliva en alimentos más ácidos, como también en alimentos más lisos, van a ser como una mejor movilidad en un bolo alimenticio y por eso se va a producir esta saliva. Mientras que con objetos más jugosos, más pesados, va a secretar menos saliva, en sí, casi nula. También va a estar pendiente el área del apetito del enzáfalo. ¿Cómo es esto, Luis? Lo que pasa es que cuando nosotros, por ejemplo, vemos algo que nos gusta, una pizza, ahí indirectamente vamos a secretar. ¿Por qué? Porque esa área del apetito del encéfalo se está estimulando por los nervios parasimpáticos y que va a dar como consecuencia la saliva porque estamos pendientes a comer ese alimento que queremos. Como también respuesta del reflejo. Por ejemplo, si tenemos algo que no nos gusta en relación a la comida y tenemos ese pequeño sabor en la saliva, lo que va a hacer la saliva es expulsarlo debido a que a esta respuesta del reflejo. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver lo siguiente que va a ser en relación al esófago. El esófago en sí tiene tres fases. La fase voluntaria, la fase involuntaria y la fase esofágica. En sí, la voluntaria, como ya se dice el nombre, es una fase donde nosotros tenemos el control de realizar. ¿Cómo? Nosotros cuando ya la saliva haya sido, así decirlo, almoldado el alimento, haya creado un bol alimenticio, ¿qué va a pasar? La lengua va a juntarse con el paladar, con el paladar hacia atrás. ¿Para qué? Para llevar ese bol alimenticio hacia el esófago. Hacia el esófago. Hacia el esófago, mejor dicho. Y ahí ya como que acaba la fase voluntaria. Bien, si esta fase es muy corta. Ahora bien, vamos a ver la fase involuntaria, que acá ya es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la fase involuntaria, como la, más que todo la involuntaria, tiene como principal objetivo que no pase de alimento por otras zonas. Me explico. Aquí como podemos ver, aquí está el esófago. Este es el esófago. Bien, ¿qué pasa si el esófago también está unido con qué? Con la área del sistema respiratorio, la laringe. Así que por X razón tal vez el elemento podría llegar, el bol alimenticio podría llegar al sistema respiratorio por la laringe. porque podemos que en sí el esófago se encuentra un poco más atrás, se encuentra un poco más al posterior. Y además también estamos en las fosas nasales, estas fosas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es que va a suceder esto para que no llegue alimento en otro lado? Muy bien. De eso se va a encargar la fase involuntaria. ¿Qué va a pasar primero? Va a pasar por la palada brando, es decir, las fosas nasales. Acá como podemos ver seguían en cierta forma, voy a dibujarlo, seguían las fosas nasales. ¿Qué va a pasar? El paladar brando lo que va a hacer es cerrar, cerrar estas fosas nasales. ¿Para qué? Para que el bolo alimenticio no llegue hacia la nariz y pues bueno, suceda una desgracia. ¿Qué más va a pasar? Va a pasar una hendidura, bueno, una priere palofaringio que va a crear una hernia sagital. Esta hernia sagital lo que va a hacer es lo siguiente, va a discriminar los alimentos. Me explico. Por ejemplo, nosotros hemos comido algo, una muleza con sus papas, etcétera. Hemos creado un bolo alimenticio y la fase voluntaria lo haya llevado hacia atrás. Ya va a ser el palotofaringio. Va a provocar una hernia sagital justo en el esófago. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, ese bolo alimenticio está más que todo muy pequeño, así, pequeño, de manera, o sea, el bolo alimenticio está bien, lo pase de manera correcta. Pero si es que el bolo alimenticio es demasiado grande, pues la hernia sagital lo va a discriminar y tal vez se necesite más cosas como unas ondas peristálticas secundarias para poder pasar ese bolo alimenticio que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ahora sigue las cuerdas vocales y la hipigrotis. Acá ya vamos a cerrar el sistema respiratorio como ya mencioné o mencionamos que sería en la laringe. ¿Por qué? Porque vamos a impedir que pase pues por la laringe y pase hacia los pulmones y pase a otra desgracia. Por eso las cuerdas vocales y la hipigrotis va a cerrar esa parte, esta parte de la laringe. ¿Qué más va a pasar? Va a pasar en cierta forma los esfintes esofágicos superior. El esfintes esofágicos superior será como la puerta de acceso hacia todo el esófago para que pueda llegar hacia el estómago. Es decir, esta puerta se va a abrir con el contacto del bolo alimenticio. ¿Y qué más va a suceder? La contracción, las ondas peristálticas. ¿Qué son las ondas peristálticas? Son ondas que se encargan de comprimir una parte del tubo digestivo. No, se tiene como objetivo contraer una parte del tubo digestivo. ¿Para qué? Para que pase de manera correcta el alimento. Un ejemplo que podemos ver es esto. Acá, espero que lo estén observando. Esta es una onda peristáltica. ¿Por qué? Porque se está produciendo una contracción en el tubo digestivo, más que todo en el esófago. ¿Para qué función? Para llevar el alimento hacia la parte de adelante. Bueno, más que todo hacia el estómago. Ese es su objetivo. Estas ondas peristálticas están en todo el tubo digestivo, tanto en el esófago, están en el estómago, están en los intestinos, están en todos lados en relación a lo digestivo. Muy bien, ahora vamos con la fase esofágica. Esta fase llama que todo es cuando el bolo alimenticio está en esta parte del esófago y que va a generar onaperistaltismos primarias que ya mencioné sería la contracción de este tubo digestivo, del tubo digestivo, más que todo del esófago. Muy bien, ¿qué pasa si el bolo alimenticio es demasiado grande? Que no se puede pasar por la hernia sagital. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es la onda peristaltismo secundaria que va a servir similar a la primaria pero va a servir para producir más fuerza a esta a esta onda peristaltismo y pueda mover bien el alimento. Muy bien, algunas patologías bueno, patologías que podemos mencionar en el esófago sería por ejemplo el flujo gastroesofágico que lo que pasa es que cuando el ácido del estómago llega hacia la parte del esófago más que todo en la parte del cardias más que todo en esta parte le voy a escribir esta parte es el cardias que es la unión del esófago con el estómago se ha producido un daño y puede llegar incluso hacia todo el estómago que puede provocar una puede cambiar un cambio de epitelio un cambio de epitelio un poco más escamoso que va como conllevar a otra patología ¿cuál es esa patología? es el esófago de barret que va a provocar como especie de heridas sanguíneas en toda esta parte del cardias más que todo en esta parte del cardias y parte del esfínter esofágico inferior eso sería en relación al esófago ¿alguien tiene alguna pregunta en relación a esto? ¿hasta ahorita todo está claro? ¿no? sí todo pero sí ya gracias chicos si alguien tiene una pregunta normalmente pueden levantar la mano escribirla por el chat con gusto lo voy a responder muy bien vamos a avanzar a ver vamos con el estómago en sí ¿cuál sería la función del estómago? bien en sí el estómago tiene como ya sabemos una función de almacenamiento también de digestión y de vaciamiento lo voy a escribir acá mezcla de alimentos almacenamiento de alimentos y también vaciamiento gástrico como también tiene funciones secretoras al mismo estómago y en sí todo el tubo digestivo tiene funciones secretoras ya sea como función de gastrina de mutilina de que más de CSK etc en el estómago también tiene su propia secreción gástrica ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá voy a agarrar esto ok muy bien primero vamos a ver acerca del almacenamiento digestivo es decir cuando ya el alimento haya pasado por toda esta parte es decir ya haya llegado el cardias va a llegar hacia el estómago acá ya se produjo un almacenamiento de alimentos almacenamiento de alimentos entonces qué va a pasar va a pasar como un globo por llenar tanto aire que va a ser se va a distender se va a distender el estómago hacia un límite para qué para producir este almacenamiento de alimentos y no hay una sobrecarga porque en sí el estómago tiene un límite que para que cuando sobrepases el límite tiene que provocar un vaciamiento distensión gástrica hoy te voy a explicar qué es eso muy bien distensión gástrica y qué va a provocar por qué se va a producir esta distensión gástrica por algo llamado como el nervio vagobagal el reflejo vagobagal mejor dicho por los nervios vagos ya que los nervios vagos como ya sabemos están más que todo relacionados con los nervios parasimpáticos estos nervios parasimpáticos van a estimular o van a inhibir el sistema digestivo van a estimular el sistema digestivo los nervios parasimpáticos y el nervio parasimpático está relacionado con los nervios vagos entonces va a producir esto mismo que es la distensión gástrica ahora vamos a ver la mezcla de alimentos la mezcla de alimentos va a ser dada más que todo por un perisaltismo más que todo por las zonas de constricción es decir el perisaltismo esta zona de constricción ¿qué va a ser? va a ser por ondas lentas del estómago al antro más que todo en la parte del antro que es esta parte voy a exponerlo bueno ahí se ve en el antro ¿qué va a pasar? pues esta constricción que ya he mencionado por las ondas perisalticas se van a comprimir van a comprimirse todo esto ¿para qué? para que el bolo alimenticio que se vuelva un quimo ¿qué es el quimo? se van a preguntar el quimo en sí es una sustancia que va a ser dada por aquí dice sustancia que es una pasta semilíquida turbia esta pasta semilíquida turbia tiene que pasar un procedimiento que se haya dado ¿por qué? por estas ondas lentas de ondas de constricción que también se llama como anillo del perisaltismo que son del antro al pilo más que todo una vez cuando ya hemos generado este quimo ¿qué va a pasar? va a pasar el vaciamiento gástrico el vaciamiento gástrico cuando por ejemplo ya nuestro estómago está muy extendido muy extendido de alimentos y ya no se puede distender más y ya se ha dado su mezcla de alimentos es decir estas ondas de constricción han generado el quimo entonces ¿qué va a pasar? tienen que eliminar esa esas esa sustancia ese quimo ¿cómo? con el vaciamiento gástrico eliminación del quimo del estómago al duodeno y esto va a ser dado por la contracción rítmica que va a aumentar su intensidad del estómago a la región caudal que sería más que todo toda esta más sería toda esta parte lo que va a pasar es que cuando ya se haya dado este quimo lo que va a producir es que van a acelerar este procedimiento de ondas rápidas ondas peristálticas ¿para qué? para llevar poquito a poquito bueno no bueno sí poco a poco el quimo hacia el duodeno y acá hay que tener cuidado porque usualmente esto ya lo voy a ver más adelante usualmente el ácido el ácido clorhídrico puede llegar a la parte del duodeno algo similar con lo que pasa el esófago el esófago de vaguer el esófago de vaguer entonces ¿acá qué va a pasar? acá también va a pasar un daño y acá ya más que todo ¿qué va a servir? va a servir la hormona más que todo la CSK la colisistina que va a inhibir el vaciamiento gástrico para que ya no pase más a ácido hacia el duodeno eso ya lo vamos a explicar más adelante ok ahora sí vamos a con las secreciones gástricas es uno de mis temas más favoritos por si acaso voy a esto ya el estómago en sí tiene dos glándulas principales las glándulas osínticas y las glándulas pilóricas osínticas y las glándulas pilóricas estas glándulas osínticas tienen en cierta forma tres células las células paletales las células péptidas y las células mucosas las paletales serían estas que serían una de las principales ¿por qué? porque va a generar dos sustancias muy importantes serían el ácido clorhídrico y también el factor intrínseco el ácido clorhídrico como sabemos es la que va a digerir estos alimentos la que va como que mezclar los alimentos y va a generar este quimo esta sustancia pastosa una sustancia un poco de pasta mientras que el factor intrínseco va a servir más que todo para la absorción de vitaminas la vitamina B12 y acá también hay un dato un poco de fisiopatología una persona que sufre gastritis por ejemplo una gastritis aguda ¿qué va a pasar con esta persona? por un aumento de ácido clorhídrico porque tiene por ejemplo no come a sus sogas curiosamente va a destruir la quien aporta este ácido clorhídrico las células paletales las va a destruir pero ¿qué va a pasar con el factor intrínseco? va a disminuir ¿y qué va a disminuir en relación a esto? va a disminuir la absorción de vitamina B12 ¿qué pasaría si existe un descenso de vitamina B12 chicos? ¿alguien sabe? un descenso de vitamina B12 por factor intrínseco porque las células paletales no generan esto o sea se destruyen y produce esto ¿alguien tendría una idea? ¿alguien crao mafer sería una anemia una anemia perniciosa ¿por qué? porque ya no se podría ya no se podría sobre esta vitamina B12 por eso cuando ven los pacientes con gastritis van a darse cuenta que por la córnea bueno por el ojo está muy pálido ¿por qué? porque estas células paletales están destruidas están tan destruidas que no se está dando una buena asunción de vitamina B12 por eso muchos pacientes con gastritis aguda van a tener como consecuencia una anemia perniciosa en relación más que todo a vitamina B12 ah bien también ¿qué otra célula va a generar la granula ocíntica? la célula hay en prender ah no ah no ok las granulas ocínticas también van a tener otras células ¿cuáles son estas células? las células pétidas pétidas estas células pétidas van a generar otra célula otra molécula que es el pepsinógeno el pepsinógeno por sí solo no tiene una función en cierta forma tiene que estar unido con otra sustancia una sustancia más ácida ¿y cuál va a ser esto? el ácido clorhídrico cuando se asobe con el ácido clorhídrico ¿qué va a pasar? se va a disminuir va a como que disminuir el peso del pepsinógeno y va a provocar otra célula ¿cuál va a ser? se va a convertir otra célula es la pepsina la pepsina ya tiene una función un poco más en relación a las proteínas pero esta pepsina puede volverse también inútil si es que se vuelve en un estado un poco menos ácido porque en sí la pepsina no necesita un espacio ácido necesita un espacio muy ácido por ejemplo la pepsina funciona en ácidos en zonas ácidas de 1.5 a 3.15 de pH si baja por ejemplo 5 ya deja de funcionar la pepsina la pepsina digo ¿qué otras células? las células mucosas y como servimos las células mucosas ¿qué va a generar? el moco como ya mencioné el moco ¿para qué va a servir? lubricar y proteger ¿por qué en relación a proteger? pues el ácido clorhídrico el ácido clorhídrico puede dañar a las paredes del estómago y por eso mismo tiene que tener un protector en este caso sería el moco y además también lo ubica hacia el quimo para que pueda traspasar de manera más sencilla hacia el leodeno ¿a quién tenemos? a las grándulas pilóricas las grándulas pilóricas van a secretar tanto gastrina como también moco moco y gastrina ¿qué es la gastrina? la gastrina es una hormona digestiva que va a tener como función estimular a las células paletales pero en sí no para el factor intensivo sino para el ácido clorhídrico más que todo va a estimular la producción de jugo gástrico ¿y cómo se va a estimular la gastrina? por ejemplo nosotros estamos comiendo algo al nosotros comer esa por ejemplo hamburguesa ya inmediatamente nuestro cerebro hizo contacto con nuestros labios y por esos nervios parasimpáticos va a secretar esta lastrina que va a hacer como función el ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico que va a tener la función de gestión de alimentos y además no solo va a generar el ácido clorhídrico sino también va a ser estimulante para el moco porque como ya sabemos para que se produzca un ácido clorhídrico tiene que tener una protección y esta protección ¿quién es? el moco que va a ser una función de protector y una función de lubricación ¿quiénes van a regular todas estas sustancias? ¿quiénes van a regular tanto las células paletales las células pétidas las células macosas porque esto más que relaciona a las células ocínticas serán la aceticolina la gastrina y la histamina más que todo la aceticolina es la que va a secretar las tres tanto las células paletales las células pétidas las células macosas mientras que la gastrina y la histamina tienen más que todo funciones solo en las células paletales es decir no tiene relación tanto bueno la gastrina en cierta forma con el moco claro más que todo con las granulas pilóricas pero más que todo por células paletales ahora sí vamos a hasta aquí alguna pregunta chicos lo que hago la célula pétida es lo mismo que una célula principal o simogena bueno en sí no a la célula pétida es más que todo bueno la célula pétida es más que todo la que va a generar la célula de pecinógeno que va a tener relación con el ácido clorídico y la generación de peciná la célula principal más que todo es la célula paletal bueno en sí la célula principal tiene tiene nombre de bueno tiene relación con la célula paletal ya que en algunas bibliografías vas a darte cuenta algunas cosas y es que algunas células van a tener diferentes nombres yo por ejemplo busqué el nombre del libro de Gaiton y así me salió células paletales células péticas y células mucosas algunos pueden llamar llamarles como células principales por ejemplo más que todo ¿por qué? por la creación del ácido clorídico hasta aquí ¿alguien tiene otra duda chicos? ya chicos gracias vamos a hablar ahora mismo con el páncreas que esto va a servir para que todo para formularnos acerca de la pancreatitis en sí el páncreas va a ser un páncreas exocrino y un páncreas endocrino el exocrino será lo que nos vamos a centrar más ya que será el principal para la formación de esta pancreatitis muy bien el páncreas tiene unas células unas bueno unos acinos que son los acinos pancreáticos y estos acinos ¿qué van a generar? van a generar las enzimas pancreáticas y también más que todo las sustancias hidroeléctricas más que todo bicarbonato de sodio y bueno bicarbonato de sodio y este acino ahora vamos a ver primero las enzimas pancreáticas estas enzimas pancreáticas tienen como función la digestión de algunos macronutrientes por ejemplo ¿cuáles? las proteínas los hidratos de carbonos y las grasas las proteínas ¿en qué se van a formar? en péptidos gracias a quienes a la strepsina y la quimotripsina hay que tener en cuenta un aspecto muy importante y es la tripsina la tripsina será uno de los principales factores para la formación de esta pancreatitis aguda ahorita mismo vamos a hablar de ¿por qué? luego el péptido vamos a seguir con el tema el péptido van a formarse a los aminoácidos ¿cómo? ¿por qué? gracias a la co-vo- y la pettidasa y ya los aminoácidos serán más accesibles para ser digeridos bueno van a ser absorbidos mejor dicho no digeridos absorbidos perdón ya las enzimas pancréticas ahora los hidratos de carbonos esto más que todo se dan a la milasa y al páncreas a la milasa y páncreas ¿en qué va a formar? a los disacáridos trisacáridos y a la grasa simplemente va a provocar por la lipasa pancreática por los ácidos van a formar los ácidos grasos el colesterol estegasa por la gestión por colesterol su mismo nombre dice y la fosfolipasa va a formar fosfolípidos el bicarbonato de sódico ¿para qué sirve? como vimos anteriormente por este flujo como vimos anteriormente el estómago va a secretar ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico puede llegar hacia el liureno voy a hacer un dibujo este es el estómago este es el estómago por acá está el liureno vamos a ponerse y acá está produciendo su ácido clorhídrico gracias a la gastrina que le voy a estimular porque nos dio hambre y comimos una pizza este ácido clorhídrico si no se regula bien puede llegar hacia la parte del liureno y esto puede afectar tanto al páncreas que está por acá ¿y qué va a pasar acá? lo que va a pasar es que el páncreas va a decir ah hay peligro ¿y qué va a hacer? va a secretar bicarbonato de sodio para neutralizar este ácido clorhídrico que va a llegar como peligro hacia el liureno y al páncreas por eso mismo es que se estimula este bicarbonato es como una regulación de ácido base eso se relaciona a los acinos pancreátricos más que todos al páncreas exocrino el páncreas endocrino más que todo como su mismo nombre dice tiene relación a la endocrinofisiología y eso va a ser más que todo a los acinos de láphejas por ejemplo va a generar el glucadón la insulina y la somastotatina que como para mencionar también la somastotatina tiene relación al bicarbonato de sodio ¿por qué? porque este también cuando se aumenta va a aumentar también el bicarbonato de sodio es decir por ejemplo ya como mencionamos se da un ácido clorhídrico hacia el yodeno la somastotatina dice estoy atento voy a aumentar mi producción y que va a tener como regulación aumento el bicarbonato de sodio y esto van a ser regulados con mecanismos neogonales y bueno mecanismos neogonales y acá en sí son humorales perdón acá me equivoqué estos son humorales listo humorales uy lo escribí bueno humorales los mecanismos neogonales son la ceticolina la colisitocitina la castrina la motilina esta más que todo tiene relación con las enzimas pancreáticas más que todo mientras que los mecanismos neogonales más que todo tiene relación con el bicarbonato de sodio más que todo por los hidroelíctricos por el bicarbonato es decir mientras mayor producción se produce de aceticolina o gastrina mayor producción se llega de enzimas pancreáticas mayor producción de secretina o petido intestinal vasoactivo mayor se llega a su bicarbonato y los que van a inhibir esto por ejemplo la atropina va a inhibir las enzimas pancreáticas y el urbago suma estatutina la cifratinia puede inhibir el bicarbonato de sodio creo que no es tanto suma estatutina puede inhibir en cierta forma el bicarbonato de sodio puede inhibir o puede dependiendo del caso ahora voy a pasar voy a hacer esto ahora vamos con el hígado en sí el hígado es uno de los órganos con más funciones que tiene el organismo tiene funciones por ejemplo síntesis proteica metabolismo de carbohidratos metabolismo de lípidos a factor de coagulación de detoxificación de la detoxificación en la sangre ah claro la sensación de la sangre la transformación del hígado etc acá vamos a ver algunos de los principales en cierta forma porque si no no nos da tiempo de nada primero vamos a hablar de la siguiente proteína metabolismo de lípidos y también metabolismo de carbohidratos mientras que la formación de bilis que también me olvidé mencionar y factor de coagulación como también detoxificación de sustancias esas tres vamos a hablar acerca de la psigosis hepática ya que creo que es un poco más sencillo explicar esto y más que toda la formación de bilis acá para mencionar va a ser dada por los hepatocitos bueno va a ser dada más que todo gracias a los bueno los ácidos biliares mejor dicho los ácidos biliares van a ser generadas principalmente por los hepatocitos los hepatocitos son las células células que van a dar como la estructura la célula estructural del hígado del hepatocito junto uy esperen voy a quedar listo hepatocito más más colesterol más colesterol estos al unirse van a secretarse adónde al lumen del intestino y es que el lumen del intestino también existe estos ácidos biliares porque para ser más que todo una mayor digestión de los lípidos que es lo que vamos a ver ahorita mismo el hígado vamos a ver acerca del hígado el hígado vamos a ver la relación a los síntesis proteínas el metabolismo de lípidos y el metabolismo de carbohidratos que cada uno tiene sus propias funciones a mí me gusta más que todo primero empezar con los carbohidratos porque es una de las más interesantes más que todo en la relación a la diabetes porque nosotros cuando comemos algo ok por ejemplo a las 10 8 de la mañana 10 de la mañana nos toca nuestro desayuno vamos a comer huevos leche etc que va a pasar con nuestro nivel de glucemia va a elevarse va a elevarse de manera muy grande muy elevado y en el pasar de las sogas va a disminuir pero tenemos peligro de que disminuya de manera muy baja y que tengamos una hipoglucemia entonces que va a pasar con el hígado voy a dibujar el hígado el hígado es este el hígado en sí tiene la función de todo el carbohidrato todos los carbohidratos que ya no pueden estar en la sangre aquí está la sangre ya no puede llegar van a ser almacenados acá en el hígado ¿cómo van a ser almacenados? van a ser almacenados en forma de glucagón digo de glucagón no de glucógeno de glucógeno y este glucógeno más que todo es un es la glucosa almacenada en el hígado que va a servir más adelante ¿para qué? para que pueda ser utilizado en próximas funciones por ejemplo cuando nosotros no estamos comiendo y se está bajando los niveles de glucemia ¿qué va a pasar en el hígado? el hígado lo que va a hacer es liberar este glucógeno este glucógeno y va a ser llevado hacia la sangre y así los niveles de glucemia pueden estar por así decirlo nivelados esto incluso lo podemos llamar como la función amortiguadora de la glucosa del hígado y además también la glucosa digo el hígado tiene la función de la gluconeogénesis como que la gluconeogénesis es decir la formación de glucosa mediante otras moléculas ya sea como proteínas grasa etcétera esto más que todo se da en momentos un poco más en peligro de nuestra salud por ejemplo cuando baja demasiado el azúcar nuestro hígado que tiene este glucógeno va a liberar esta glucosa y lo va a llevar a la sangre para que estemos nivelados en relación a la glucosa bien eso es en relación a los carbohidratos ¿qué va a pasar con las proteínas? las proteínas en sí tienen primero formación de aminoácidos no esenciales a los aminoácidos no esenciales van a ser dados ¿por qué? gracias a la diseminación de los aminoácidos ¿qué es en sí una diseminación de aminoácidos? la diseminación de aminoácidos es cuando tú transformas tú eliminas los aminoácidos los un exceso de aminoácidos vas a hacer una traslocación ¿cómo se va a producir esta traslocación? se va a producir gracias a un ácido alfa cetoglutalato más un aminoácido este aminoácido va a llevar este amino hacia otra célula que sería el glutamato este glutamato al unirse con el amino va a formar otra sustancia que va a servir para eliminarse y cuando ya el glutamato ya no tenga este amino va a volver hacia el ácido alfa cetoglutalato voy a escribirlo mejor más ácido alfa alfacetoglutal no sé si lo escribí bien pero bueno más que todo esto va a servir para una disaminación de aminoácidos es decir un exceso de estos mismos también la eliminación de amoníaco que sería la eliminación de amoníaco y esto va a servir mucho para la cigosis el amoníaco más que todo se va a generar por esta traslocación de aminoácidos y el amoníaco es nocivo en nuestro cuerpo y que va a pasar lo que va a pasar es que nosotros vamos a producir algo llamado urea mediante el amoníaco que se va a unir con el dióxido de carbono y mientras pasa algunos procedimientos va a producir la urea esta urea va a eliminar el amoníaco también está la formación de proteínas prasmáticas ¿cuáles son las proteínas prasmáticas? se preguntarán sería por ejemplo la albúmina las glibulinas y también el fibrinógeno la albúmina sería como una proteína transportadora que por ejemplo va a servir para transportar alguna función por ejemplo va a transportar a la bilirubina doconjugada hacia el hígado y esta pueda va a volverse una bilirubina conjugada las glibulinas dice glibulinas perdón es glibulinas tienen también funciones más que todo prasmáticas en la sangre y el fibrinógeno tiene relación a la coagulación eso lo vamos a ver más que todo también en la cegosis en la cegosis hepática y el metabolismo de lípidos como ya mencioné aquí en el cuadro para ser un poco más ameno sería una oxidación de ácidos grasos también la síntesis de colesterol lipoproteínas y fosolíquidos y también una síntesis de grasas a proteínas e hidratos de carbonos es como que todo esto va a ser como un círculo es como que por ejemplo los carbohidratos van a utilizar tanto proteínas como lípidos y los lípidos van a utilizar proteínas como carbohidratos ahora sí acá vamos a mencionar acerca de la cegosis hepática y aquí como que ya viene lo bonito hasta acá alguien tiene alguna pregunta algo que quiera que repitan con toda libertad chicos y si todo está bien a ver bueno bueno si todo está claro entonces voy a comenzar con la cegosis hepática a ver ah todo bien todo claro ya gracias la cegosis hepática en sí la cegosis hepática como podemos ver en esta imagen es una enfermedad relacionada a su estructura bueno no solo a su estructura esto es un poco amigo más que todo está relacionado por una fase terminal de una enfermedad hepática ¿cómo sucede esto? lo que sucede es que voy a pasarlo lo que sucede es que esta fase terminal es producto de una fibrosis esta fibrosis lo que va a generar es nódulos regenerativos que van a alterar la estructura del hígado va a producir un poco más anormal que se dice ese proceso difuso que ocurre en el hígado donde se va a producir fibrosis y va a generar estos nódulos degenerativos como pueden ver aquí en unas bolitas ¿y cuáles serían las causas? hay tres causas más comunes primero las vigales la vigal dice la hepatitis B aunque es una de las más comunes podemos mencionar es la que menos puede producir una clonificación es decir una psicosis hepática menos del 5% se cronifica mientras que la hepatitis C si se llega a producir hasta un 50% de cronificar el alcohol el alcohol por ejemplo cuando nosotros tomamos entre 80 gramos 80 gramos a 200 mililitros al día si lo ponemos de acá a 10 20 años incluso menos dependiendo tu genética ya puedes tener esta enfermedad terminal esta enfermedad crónica va bien va más que todo distinguirse si es entre un sexo masculino y sexo femenino la verdad es que sí las mujeres tienen son más tienen la tendencia fisiológicamente hablando a producir más síosis hepática que el hombre pero epideológicamente hablando el hombre hay más casos de hombres con psicosis hepática y es que el hombre es más propenso a consumir más bebidas alcohólicas que la mujer es un cosa es algo muy pero sí el hombre hay más porcentaje de hombres con psicosis hepática siendo que su fisiología lo protege más la estiopatitis no alcohólica acá me olvidé mencionar que es estiopatitis no alcohólica esto se da más que todo por ejemplo por una insulina resistencia es cuando no se da una lipogénesis no adecuada no controlada también por un estrés oxidativo incluso también por una lipogénesis otras causas que podemos mencionar seguía la psicosifilia la psicosis cardíaca inmunológicas y algunas toxinas que van a tener muchas similares al alcohol ahora bien la psicosis vamos a hablar más que todo por por fases por manifestaciones clínicas primero una de sus manifestaciones más comunes es el síndrome etérico el síndrome etérico es decir cuando nos ponemos amarillos y esto por qué recordemos que bueno esto más que todo eso lo voy a hablar más que todo en la edadicia primero para mencionar la bilirubina no conjugada la bilirubina no conjugada ok se tiene que unir con la albúmina y esta albúmina a dónde tiene que unirse hacia el hígado y el hígado ya con su todo su proceso de todo su proceso va a generar una bilirubina conjugada pero qué pasa cuando existen nódulos degenerativos debido a esos nódulos degenerativos además de que estropea la morfología del hígado y también estropea sus funciones también va a aquí está va que voy a escribirlo va a obstruir el espacio por porta el espacio portal ahí me puede mencionar qué contiene el espacio portal espacio porta son tres estructuras bueno tres principalmente que lo vimos anteriormente en la vena porta es una también están las conductos biliares y también las arterias hepáticas eso lo vieron en morfología más que todo y ese espacio porta qué va a pasar va a estar obstruidos por quienes por los nódulos degenerativos y debido a que la bioglorina además de que no está bien procesada bueno no está siendo procesada de manera correcta por el hígado y además hay una solución degenerativa va a haber una acumulación de hitericia en la sangre y esto que va a producir una hitericia interhepática acá también hay un aspecto importante en la bioglorina tiene más preferencia a tejidos elásticos y esos tejidos elásticos por ejemplo se puede observar en la conjuntiva del ojo o incluso debajo del paladar que se va a convirtir un poco más amarillo acá también es muy interesante luego que pasa está el síndrome de hipertensión portal este síndrome tiene más que todo relación a la presión portal valga la redundancia y es que esto cuando se da cuando aumenta más de 10 miligramos de mercurio la presión portal es muy baja casi menos de 10 miligramos de mercurio cuando supera esto va a suceder todas estas complicaciones por ejemplo las varices esofágicas porque se preguntarán porque estas están conectadas con el esófago como vemos en su hígado aquí para hacer un poco más sencillo el esófago está por acá el esófago está por aquí estas con algunas venas van a estar relacionadas con el esófago y estas venas que van a provocar las varices esofágicas y qué pasaría si supera más de por ejemplo 12 miligramos de mercurio es muy posible que estas varices esproten y ya se produce un daño un poco más severo qué más va a pasar la citis debido a esta presión a esta constricción del espacio portal del espacio portal de la vena portal va a hacer que el líquido se traspase hacia el espacio hacia el tercer espacio inter a tercer espacio peritoneal que va a tener como consecuencia a este englobamiento de la zona abdominal es decir la formación de la citis y además la citis también como podemos ver aquí tiene una correlación con la circulación colateral es decir estas venitas que se observan en la zona del abdomen tiene correlación a esto porque por esta presión por este aumento de presión en presión portal este aumento de presión y se va a sobresalir cada vez más que más se va a dar una esplenomegalia porque primero vamos a ver un poco de anatomía que ya vio a la vena porta esta es la vena porta va a ser unido con quien con también la vena mesentérica superior y también la vena esprénica la vena esprénica y esta vena esprénica con quien está conectado con el vaso está conectado con el vaso y que pasa si produce una vasoconstricción se construye esta parte lo que va a pasar es que todo esto se va a acumular y da como consecuencia a un esprénomegalia es decir se va agrandar el vaso y también esto va a generar en o o hoy es porque que tiene relación las hemorroides esto también es por una parte de anatomía esta vena esprénica está correlacionado con la vena mesentérica inferior y esta vena mesentérica inferior y por esta vena va a generar todas estas cuadras de manifestaciones clínicas ¿qué pasa con el edema? esto más que todo se da por una definición de albúmina recordemos que el hígado tiene relación a la producción de proteínas plasmáticas esas proteínas plasmáticas por la cigosis pues va a haber una menor producción albúmina y esto que va a dar como consecuencia una menor presión oncótica la presión oncótica es la que va a detener que el líquido no salga hacia su espacio intracelular no bueno no salga de cierta forma no salga y esta presión oncótica también tiene relación con la citis que va a hacer que vaya hacia el tercer espacio peritoneal entonces ¿qué va a pasar acá? acá vamos a llamarlo como la teoría hipovolémica ¿qué va a pasar en cierta forma? va a activarse el sistema genina angiotensina aldosterona es decir va a producir una vasoconstricción ¿para qué? para retener el líquido para retener el líquido tan líquido y sodio ¿y esto qué va a generar? va a generar lo que llamamos como edema más principalmente se genera por los miembros inferiores por esta conexión venosa hasta aquí ¿alguien tiene alguna pregunta? todo está claro ¿quiere que mencionar algo más? mientras voy esto todo claro está bien ok ya vamos a comenzar listo vamos con las coagulopatías las coagulopatías que son una de las más principales en relación a la psicosis hepática ¿qué va a pasar acá? como sabemos también por las funciones del hígado tiene relación a la producción de factores de coagulación cual principalmente el factor 8 el factor 8 o algo así esta va a tener más que todo relación con la trombina y va a generar los coágulos el hígado va a ser importante para la generación de coágulos pero ¿qué va a pasar acá? lo que va a pasar es que va a haber un aumento de este factor va a pasar un aumento del factor 8 y como da como consecuencia un aumento de trombina y este aumento de trombina va a dar como consecuencia un aumento de fibrinógeno que también es una proteína plasmática porque como recordamos la albúmina está disminuyendo así que tiene que compensarlo tiene que compensar el hígado algo así y ¿qué va a generar? va a generar este factor de coagulación trombina fibrinógeno y esto va a dar como consecuencia la fibrina esta fibrina da como consecuencia también a estos trombos va a dar problemas coagulativos como mencionamos estos trombitos y además también va a generar praquetopenia ¿por qué va a generar la praquetopenia? va a ser generada por la esprenomegalia y es que las praquetas en sí va a ser generadas por este órgano así que ¿qué pasa si esto está aumentado? va a producir praquetopenia y como consecuencia va a producir un hipersprenismo vamos con las encerofatías 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 que este es un tema también un poco más largo de lo que parece pero vamos a hablar más que todo en relación a la cidose que me gusta mencionar que el amoníaco como ya mencionamos tiene que ser eliminado de nuestro sistema ¿cómo? con la olla y ¿cómo vamos a eliminar este amoníaco? bueno ya es lo que voy a mencionar con la olla pero ¿qué pasa si el hígado no funciona bien? pues no se va a producir esta ugogénesis no se va a producir tanta olla y este amoníaco va a estar libre por nuestro organismo es más este amoníaco tiene más facilidad de atravesar la barrera hematoencefálica y al atravesar esta barrera hematoencefálica va a unirse con el glutamato y al unirse con el glutamato tiene mayor producción de glutamina que como consecuencia va a disminuir el miominocitol que es la responsable de producir una esmolaridad celular y cuando no hay una esmolaridad celular ¿qué puede pasar una expulsión de líquidos en nuestro organismo y por ejemplo la citis o también el edema es decir como que todo está conectado incluso el amoníaco que lo vimos que no lo hemos mencionado también tiene relación con algunas manifestaciones como la citis la edema etc y además el glutamato también tiene relación con la disminución de la glutamatergica y esto que causa una neurodepresión también cabe mencionar algo muy interesante y es que algunos en algunos artículos se menciona que el amoníaco tiene relación con el trisógeno y la serotonina es decir como que tiene relación va a alterar el ciclo circadiano pero algunos mencionan que es mínimo es decir no lo altera tanto es decir no es tan importante de cierta forma eso también eso es en relación al amoníaco pero las ensofapatías son causadas solo por el amoníaco la verdad es que no también son causadas por ejemplo por los aminoácidos ramificados estos aminoácidos no aminoácidos ramificados no son disculpen son aminoácidos aromáticos son aminoácidos aromáticos como romántico un aminoácido que odia el romance algo así los aminoácidos aromáticos que va a producir una inhibición de la tiroxina hidroxilasa y que es responsable esta sustancia va a ser responsable para la producción de dopamina entonces que son los aminoácidos ramificados ya que tenemos ya que lo vimos ahorita los aminoácidos ramificados van a estar disminuidos cuando los aromáticos están aumentados y los ramificados en sí se van a excretar más que todo a nivel extrahepático es decir por ejemplo a nivel del músculo y cuando estos aminoácidos ramificados se encuentran disminuidos también se va a producir una debilidad muscular ahora bien también en la cigosis para acabar se va a producir la malnutrición y acá creo que no lo mencioné más que todo creo que me olvidé el hígado también tiene como función almacenamiento de vitamina A es decir el retinol sea como funciones del crecimiento de la misión inmunológicos etcétera todo esto va a estar alterado porque simplemente se va a liberar y no se va a absorber de manera adecuada la vitamina A no se va a absorber de manera adecuada por la cigosis A hepática y además también no se va a tener en cuenta no se va a absorber el zinc la vitamina D el ácido fólico la vitamina B12 incluso como ya mencionamos se puede producir una anemia una anemia melagrobrástica perniciosa como mencionó no anemia melagrobrástica anemia en sí se va a producir una anemia melagrobrástica y eso es en relación a la cigosis vamos a relación a la itaricia hasta aquí alguien tiene alguna pregunta en relación a la cigosis algo que lo vuelva a repetir chicos a ver todo claro está bien todo bien ya igualmente ya está bien ya ahora vamos con la itaricia la itaricia acá lo quise más que todo conllevar a la función a cómo se produce la biloglobina aquí vamos a ver un un mapita uy ya aquí está el mapita ¿cómo se va a crear? primero vamos con lo básico la agitropoyesis ¿qué es la agitropoyesis? la agitropoyesis es la formación de estos gróbulos ojos es decir la agitropoy los eritrocitos y esos eritrocitos como toda la vida tienen su cierto a su aproximado nivel de vida es decir 120 días cuando ya pasen estos 120 días ¿qué va a pasar? van a ir al sistema retículo endotelial y acá van a morir es como que su tumba su cementerio y van a liberar tanto emo como grovina la grovina va a ser para una descomposición y va a servir para la producción de aminoácidos y estos aminoácidos se van a ir al hígado se van a producir una desaminación una formación de aminoácidos esenciales también liberación de armoníaco etcétera eso es lo que vimos mientras que el emo gracias a la emochidasa se va subdividir ¿en qué? en monóxido en biliberdina y biliberdina y feroz nosotros nos vamos a centrar en la biliberdina que es para la producción de bilibés bueno de biliberdina no de biliberdina esta biliberdina más que todo por color verdecito de verde se va va a unirse con la biliberdina reductasa y va a producir la biliberdina no conjugada ¿sí? un poco más amarillo la biliberdina no conjugada esta biliberdina no conjugada aún no tiene una función específica así que ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir al órgano en específico. ¿Para qué? Para que pueda producir su formación, para que pueda servir de cierta forma. ¿Y con quién tiene que unirse? Con la albúmina transportadora más esencial. ¿Quién es la albúmina? Esa albúmina va a unirse con la bilogubina no conjugada y va a unirse hacia el hígado. Y cuando ya esté en el hígado, ya está la bilogubina no conjugada, gracias al UDP, glucogonil, transferasa, va a liberarse a bilogubina conjugada. Digo, bilogubina conjugada. Y acá ya puede ser liberado a la circulación hepática. Sin embargo, este sería solo su 18%. El 80% de la mayoría se va hacia los intestinos. Y acá ya se vuelve el estercrobilina. ¿Y la estercrobilina será el responsable de qué? De dar este pigmento de las heces. Y acá, en los riñones, sería un 2%. Muy poco. Seguía a la urbubilina, se volvía urbubilina y sería el quien le da este pigmento de la orina. Es decir, un pigmento más amarillento, es un pigmento más negruzco en sí. La olbubina sería más que todo alguien que le da el pigmento a las cosas, a las sustancias, a los componentes, a nuestro cuerpo. Por eso, desde la estericia. Todavía bien. ¿Qué va a pasar cuando una persona tiene estericia? En sí hay tres formas. Hay tres tipos de estericia. Y acá lo dividí. Acá sería la prehepática en sí. Esta sería la intrepática. Y esta sería la poshepática. Para que sea más sencillo, cuando la urbubina, cuando hay, existe, pero la urbubina no conjugada, no conjugada es una prehepática, porque aún no llega al hígado. Cuando la urbubina no conjugada, está como urbubina conjugada, pero simplemente no se produce de manera correcta. Es decir, hay un problema en el hígado. Y acá, cuando la urbubina conjugada, no puede ser liberada, más que todo, hacia el lado exterior. Y acá tendría que haber un problema en dónde, en los conductos biliares. En la, por ejemplo, en la prehepática, ¿qué itericia sería, qué puede provocar una prehitericia? ¿Cuál sería el responsable? Sería el responsable, más que todo, los eritrocitos. ¿Qué pasaría si los eritrocitos mueven a los 60 días? En vez de moverse a los 120 días, mueven a los 60 días. Por ejemplo, porque la persona tiene una anemia tarasémica. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si los eritrocitos mueven muy rápido? ¿Qué es lo que más se acumula que produce esta prehitericia? La biliverdina. Bueno, en sí, más que... Sí, la biliverdina. Más que todo, la biliverdina, que claro, como se va a transformar, ¿en qué? En bilirubina, no conjugada. Más que todo, la bilirubina no conjugada, chicos. Y gracias a esto, la biliverdina no conjugada, es por qué se produce esta prehitericia. Incluso en algunos pacientes van a ver que van a tener una fase un poco más pálida. Un poco más pálida combinada con la amarillenta. Tornada amarillenta. Pálida amarillenta. Mientras que la biliverdina... Digo que mientras que la hitericia intrahipática es cuando el hígado se encuentra dañado. ¿Y cuál sería una enfermedad que ya vimos? La psicosis hepática. ¿Por qué? Porque los nodos degenerativos van a dañar tanto al hígado que sus funciones no van a funcionar de manera adecuada. Por eso va a haber un aumento de biliverdina no conjugada y un aumento de biliverdina conjugada. No va a ver como que... Sus funciones no van a ser de manera correcta. ¿Y qué pasa con una poshepática? Como mencionamos, sería porque el conducto biliar está alterado. ¿Qué cosa puede alterar el conducto biliar? Claro, además de una psicosis. Pero más que toda la psicosis hepática es más que toda una intrahepática para mencionar. Por ejemplo, puede producir un cálculo. Puede quedarse así un cálculo en los conductos biliares. Y que va a ser que la biliverdina no pueda llegar hacia el exterior. Y también tiene como relación el coloramiento del pigmento de las heces. Es decir, se va a volver un poco más que todo branquecino. Y el pigmento de la orina también. Algo similar. ¿Por qué? Porque la biliverdina no conjugada no llega hacia ese espacio. Acá tengo una tabla para que se vea más sencillo. Aquí está. Esa tabla me la saqué más que todo en el PO. Que es el cuadro de hidroquicia. Las prehepáticas, más que todo, es una destrucción de eritrocitos. ¿Cuáles pueden ser? Las reacciones hemolíticas de transfusión de sangre. Es decir, cuando la sangre no está de manera adecuada. No es la misma sangre del posta 2. Alteraciones agritarias, anemias adrepanocíticas, terasémicas, serofagocitosis. También es anemias hemolíticas, hidroquistosis fetal. Que produce esta hitericia prehepática. Una hitericia un poco más pálida. Lo que también va a causar con un cuadro de anemia. Cabe mencionar, la prehepática va a causar con un cuadro de anemia. La intrahepática. Que más que todo, por ejemplo, la hepatitis y la sedosis. Es un cáncer hepático. ¿Por qué? Porque el hígado es el que está dañado. Más que todo. Y la pose hepática. Acá podemos ver. Es una obstrucción. Es decir, el conducto biliar, el flujo biliar está, más que todo, comprometido. ¿Por qué? Por un cálculo, una colitiasis, una atresia congénica, por ejemplo. Cuando el conducto biliar es más pequeño de lo normal. La obstrucción del conducto biliar, como ya mencioné. Incluso por un tumor puede haber. Una alteración de estructura de conductos biliar también, pues, por la atresia. Etcétera. Voy a buscar todo esto. Vamos a ver. No. Vamos a ver un poco de pancreatitis. Vamos a ver. Tengo tiempo. La pancreatitis. Acá es más que todo lo que se resumió. En relación a pancreatitis. Y va a estar, más que todo, relacionado con la tritzina. La tritzina, en cierta forma, es la enzima, más que todo, cuando los niveles. Los niveles. Cuando hay varios niveles de tritzina más elevados. Es muy posible que la persona esté gozando con una pancreatitis aguda. Acá voy a poner un cuadro muy sencillo. Bien. Y va a ser dado por dos tipos, por dos causas. Primero, por el flujo biliar y la autodigestión pancreatica. El flujo biliar, lo que va a pasar es por los ácidos biliares. Es decir, como que va a producir una... A ver, voy a dibujarlo. Eso no es. Y aquí está. Aquí los conductos biliares. Lo que va a pasar es que como hay una obstrucción, una posible obstrucción, tal vez, se va a dar una acumulación de ácidos. De ácidos biliares. Y esto, ¿qué va a pasar? Puede traspasar hacia los acinos pancreáticos. Es decir, estas células principales del páncreas exocrino. Y que va a provocar un daño. Un daño en estos acinos pancreáticos. Y además, estos ácidos biliares van a liberar esto llamado la tritzina. La tritzina sería la enzima más principal, la enzima péptida principal para esta destrucción del páncreas. Así como algo metafórico es, por ejemplo, que el páncreas se está comiendo solo. El páncreas se está comiendo solo debido a la tritzina que piensa que está haciendo una función en las proteínas. Y por eso mismo se produce una pancreatitis aguda, ácidos biliares. Incluso también, voy a mencionar que, por ejemplo, si un paciente ha comido de manera muy excesiva o de manera muy rápida algo grasoso. Por ejemplo, un chancho, una caja china, pero una gran cantidad. Incluso puede ser una cantidad media. A poco grato le puede doler la zona abdominal, más que todo en la zona mesogástrica. ¿Y esto qué causa? ¿Por qué? Por los ácidos biliares. Una gran cantidad de ácidos biliares que va a producir una liberación de tritzina. Y como consecuencia se va a comer el solo alpáncreas. Es como que no hay, es como que estás excediendo tanta grasa porque los ácidos biliares son los responsables de esta digestión de lípidos. Va a ser tanto los ácidos que va a dañar al páncreas. También algo llamado como autodigestión pancrática que ya mencioné. Que va a ser una lesión celular debido a quién? A la tritzina. Como ya mencioné, cuando una persona come una gran cantidad de grasas, que va a producir un aumento de ácidos biliares. Y como consecuencia va a dar una liberación de tritzina y esto va a producir este páncreas. Este páncreas va a dar ya más que todo al páncreas exocrino. El páncreas exocrino no está alterado de cierta forma. Porque su producción de insulina, de glucagón y su mastotatina se encuentra normal. Más que todo eso se refiere al páncreas exocrino. Hasta aquí hay algunas preguntas más que todo en relación a la ictericia o a la pancreatitis aguda. ¿Chicos? Todo súper claro. Muy bien. Ahora vamos a ver acerca de, para acabar más que toda esta posición. Bueno, esta ponencia de Clinical Days. Vamos a hablar del relato cronológico que nos va a dar la doctora mañana. Y este, en cierta forma, es. Lo va a pasar, lo va a pasar a, va a ser, a, en, hoy creo, no sé, el caso clínico, pero vamos a leerlo. Familia de pacientes refiere que desde seis meses antes del ingreso, el paciente presenta dolor abdominal tipocólico de moderada intensidad en forma frecuente y difusa con intensidad de 3 sobre 10. ¿Qué aumenta progresivamente? Hace un mes se agrega aumento de volumen abdominal, por ejemplo, una citis, edema en los miembros inferiores, ok, vemos un edema, hasta los muslos. Pese a eso, pese a esto, el paciente continúa ingiriendo alcohol, ok, siendo su último consumo 10 días antes de su ingreso hasta embargarse, ok. Hace una semana notan intensidad marcada, coluria, dos días antes de su ingreso, el paciente con, va a presentar dolor abdominal persistente y malestar generada, por lo que decide atraerlo de emergencia. Creo que acá ya como que, según los simples datos, te da un poco más que todo el caso clínico. Vamos a, justo vamos a hacer un resumen de la cirugía hepática con esto. Ok, volumen abdominal, ¿debido a qué? Posiblemente la citis. Esta citis, ¿qué va a generar? ¿Por qué? Por esta presión, este aumento de la hipertensión, de la presión portal, que va a generar la liberación del líquido al tercer espacio peritoneal, que va a dar esta forma de citis. Entonces, no nos dice si el paciente va a presentar, por ejemplo, circulación colateral, pero puede que sí o puede que no. El tema de miembros inferiores, casi lo mismo, debido, por ejemplo, a una disminución de la albúmina, ok, una disminución de la albúmina, va a disminuir la presión oncótica, que va a dar como consecuencia a una liberación de líquidos. Y por, así decirlo, por teoría hipovolémica, ¿qué va a activarse? El sistema genina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? Para retener ese líquido que se está perdiendo, va a retener el líquido y el sodio, y por consecuencia, que se van a generar edemas, más que todo en los miembros inferiores, hasta los miembros. Ingiriendo alcohol, posiblemente sea por una psicosis hepática, una psicosis hepática por causa de alcohol. Más que todo aquí mencionas que el alcohol no es que de una semana a otro, si consumo una gran cantidad de alcohol, me va a dar una psicosis hepática. No, la psicosis hepática se da desde hace mucho tiempo, es decir, aunque ha ingresado seis meses antes del ingreso, posiblemente esta patología ya lo tenga desde hace más o menos unos años. Porque esta enfermedad dura, porque para la presión de esta enfermedad, tiene que ingerir tal vez un aproximado de cinco a veinte años, porque la psicosis hepática, como ya mencioné, es una fase terminal de una enfermedad hepática. En este caso, causado por el alcohol. Incluso acá dice, y te dice marcada, síndrome itérico, la coluria, entonces el centro de ingresos tiene dolor abdominal, persistente y malestar general, con lo cual deciden traerlo a emergencia. Pero eso más que todo lo vamos a, bueno, eso lo va a hablar la doctora el día de mañana para el Clinical Days, y, a ver, voy a ver todo esto. Y ya, más que todo esto, ya acaba toda mi parte de Clinical Days. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas, en relación también a que se encuentren bien. Y, claro, ustedes pueden, no abandonen la carrera. Muchas gracias por la, bueno, muchas gracias por estar atentos a esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Lua, a ti. En serio, ha sido una excelente ponencia. Chicos, antes de poder realizar, antes de poder pasarles el post de esta en realidad, quisiera que, si pudieran prender las camaritas, por favor, vamos a tomarnos la foto. Y recuerden que el día de mañana tenemos el Clinical Days número 3 de gastroenterología, en el cual tendremos invitado a una gastroenteróloga para que pueda resumirles finalmente el caso que hoy día Lua les ha presentado. Lua, te parece si, un ratito, disculpe, te parece si te dejas de compartir pantalla, por favor. Gracias. Perdón, el perrito llora. A ver, chicos, se pudieran prender la camarita, porfis. Vamos a tomar la foto en 1, 2 y 3, sonríe. Gracias chicos, en serio. Listo. Genial, muchas gracias chicos. Ahorita nos voy a pasar el post-test y listo. Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.